Muy buenas a todos, Sky Nubianos. Hace poco tuve el placer de leer la nueva novela de Padme Amidala, escrita por A.K. Johnston, Queen Sparrow. Seguramente haré una pequeña review para el canon de este mes, así en este video hablaré de datos y pequeñas conexiones que tiene este libro con el resto del universo de Star Wars. Antes que nada, recordaros que esto pasa antes de la amenaza fantasma y que habrá spoilers. El libro comienza con un prólogo en donde Padme está esperando los resultados de las votaciones para saber quién será la nueva reina de Naboo. Describe un recuerdo de haber ayudado a su padre en misiones humanitarias en otros planetas cuando tenía 7 años. Esto se mencionó en la novela Queen's Shadow, Dark Plagueis, y también es mencionada por ella misma en una escena eliminada de El Ataque de los Clones. Al igual que su madre, Leia también hará esta clase de misiones antes de la rebelión. Parece que en Naboo la edad para votar es de 14 años. Palpatine tiene una buena relación con el Capitán Panaka, seguramente solo para que le informara sobre las acciones de la reina y así saber cómo llevar a cabo su plan para dominar la galaxia. Por ser útil al emperador, durante el reino del imperio, Panaka recibió el rango de Moff. Y si te preguntabas el nombre de Pilar de Panaka, es Quarsh, nombre que volvió al canon en Princesa de Alderaan. Gracias a esta novela y su secuela Queen's Shadow, sabemos el nombre de dos reinas predecesoras de Padme, la reina Sandrasa y la reina Reilata. El rey Veruna también gobernó en Naboo, pero a diferencia de leyendas, aquí no está muy claro cuándo fue rey. Solo se sabe que fue cuando CEO Bible fue elegido gobernador. El padre de Padme, Rouen Navarrié, le cuenta a Anakin en una escena eliminada del episodio 2 que es un constructor. Aquí se confirma que hace carpintería. Durante la historia hay partes que nos llevan a la mente de Palpatine peleando para sacar adelante su plan con la Federación de Comercio en secreto. Llegando a querer agentes que actúen independientemente y no tener que ocuparse siempre de todos los asuntos. También hay una pequeña parte de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn en los archivos Jedi. Durante su conversación, Kenobi recuerda cuando hizo un motín contra su maestro y no acabó muy bien. Eso pasó en un momento en el libro Maestro y Aprendiz, Donde Obi-Wan va al Consejo Jedi a espaldas de su maestro. Donde Obi-Wan va al Consejo Jedi a espaldas de su maestro. De igual modo, Qui-Gon Jinn bromea de iniciar un romance con la realeza, en referencia a la relación entre Sabine y Obi-Wan. Al igual que en Queen's Shadow, se explica que Sabé toca el instrumento llamado Halixet. Ella es la tercera mejor en su familia en tocar este instrumento. Y aunque recibió aceptaciones en universidades de arte, las rechazó al tener la oportunidad de ser la doncella de la nueva reina Amidala. El no ser la mejor en casi nada es algo que afecta mucho a Sabé durante todo el libro. Se dice que no hay ninguna cárcel en Nabú. Esto se debe a que los delincuentes son enviados a la luna del planeta para trabajar en campos mineros. Durante generaciones, las reinas de Nabú siempre tenían una doncella señuelo para protegerla. Sin embargo, a Padme se le ocurrió tener más de una para que fuera más efectivo. La última vez que una reina tuvo un señuelo fue antes de la revuelta con los Gungans, generaciones atrás. La novela tiene interludios donde el Capitán Panaka recluta a todas las doncellas para la reina. A su vez, las chicas tuvieron la idea de tener un nombre acabado en E. Quedando así, Rabé, Jané, Sashé, Eirtaé y Sabé. Así, cuando se presentaran a alguien y escucharan tantos Es, acabarían confundidos sin recordar tantos nombres similares. Rabé le enseñó a todas las doncellas y a Padme cómo abrir cerraduras, que se le daba bien por su vida criminal del pasado. Esto al final le sirvió a Padme durante la batalla en la arena de Geonosis. Aparecen Graf Zapalo, asesor agrícola de Nabú, y Horace Bansil, asesor financiero de Nabú. Los dos personajes aparecieron de fondo en la amenaza fantasma. Padme intenta que Nabú tenga relaciones con sus planetas vecinos del sector Chomel, a diferencia de las reinas pasadas. Cuando manda invitaciones a todos los planetas para una reunión en el palacio, muchos declinaron la invitación. El sector de Chomel tiene más de 30 planetas. Así que de los pocos que aceptaron la invitación, fueron Kelma, gobernadora de Carnilus, mencionados anteriormente en Queen Shadows. Halit Jafan, de Jafan. Tobruna, de Keling. Yolan Carrus, de Vepur. Todos estos planetas se conocen desde leyendas y gracias a Pablo Hidalgo y Leland Chi, Aiken Johnston pudo ponerlos en su libro. Antes de la reunión con los representantes de otros planetas, Panake insistió en crear un lugar secreto en el trono real, para que la reina pudiera estar armada en caso de un ataque. Eirtae fue la encargada de prepararlo para ser usado finalmente en la amenaza fantasma. Naboo necesitaba ayuda de todos estos planetas invitados para la cosecha del año siguiente, pero es cuando la Federación de Comercio pone su bloqueo en el planeta, intentando forzar a la reina a firmar el tratado y desviando todos los envíos destinados a Naboo, a Inark, el planeta más cercano según el libro Atlas Esencial. Y sí chicos, este libro también entra en los eventos del episodio 1 hasta poco después del funeral de Qui-Gon Jinn. Nunca había encontrado una palabrota en los libros de Star Wars por Disney, pero aquí puedes encontrar una cuando leen el tratado de Gunray. Darth Maul tiene algunas partes en donde espera impacientemente para pelear contra los Jedi, y su estrategia de esperar en el hangar y guiar a los Jedi a la instalación de generación de energía para controlar mejor el combate y acabar separando a los Jedi. Jar Jar cuenta desde su punto de vista después de ser salvado de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan, revelando que lleva una semana fuera de su ciudad esperando que el enfado de Boss Nas se pasara, y descubre que los humanos de Naboo no son tan incivilizados como cuentan los Gungans. Durante la invasión de Naboo pusieron a toda la gente en pequeñas carpas, haciéndole sufrir por comida y agua. El encargado nemoidiano para controlar todo esto era Usa Nolin, que después de descubrir a Sashé espiando fuera de su zona, mandó a torturarla para sacar la información. Otros personajes que estaban en las carpas era el Sargento Tonra, que apareció brevemente en la amenaza fantasma, y que tiene más pez en Queen Shadow y Typho, aún con sus dos ojos, pero que perdió uno durante la batalla de Naboo. La palabra cifra era un código entre las doncellas y Padme para saber que estaban bien. Fue idea de Sashé en pedirle a Sio Bible que la cifra de números es catastrófica, confirmando que era un mensaje oculto para la reina. La noche antes de la carrera de vainas, Padme se despertó por lo difícil que era dormir en Tatooine, y acabó acompañando a la madre de Anakin, Shmi Skywalker, que tampoco podía dormir por estar preocupada por su hijo, mientras arreglaba la tableta que usa para seguir la carrera en la película. Se ve que Anakin heredó la habilidad de reparar cosas por su madre. Antes de la batalla en Naboo, Anakin le dio las gracias a Sabe por defender a Padme al hacer de su señuelo. Ahora que sabemos que Sabe está viva durante la guerra entre el imperio y la rebelión, será muy interesante verla trabajar junto a Vader. Después de la guerra, los Gungans llevarán a su gente caída a un lugar sagrado. Los caídos del pueblo de Naboo fueron enterrados en el cementerio de la ciudad, con un símbolo de la reina en sus tumbas, y los droides fueron fundidos para reparar partes de la ciudad. El epílogo nos muestra a Leia esperando a darles la medalla a Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca, después de la batalla de Yavin, con algunas referencias al libro de Claudia Gray, Princesa de Alderaan. Y esos han sido los datos, referencias y conexiones que me han parecido más interesantes. Espero que os haya gustado el video. Deja tu opinión en los comentarios. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube. Yo soy Skeneby y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!